Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo les voy a hacer ajustes de cámara en Dugie S-Punk. Para eso abrimos la aplicación Cámara. Está aquí. Y luego pulsamos aquí arriba a la derecha el icono de Ajustes. Y de Ajustes seleccionamos la última opción de aquí, restaurar configuraciones predeterminadas. Pulsamos luego Hecho. Y ahí está, los ajustes ya estarán establecidos. Muchas gracias por ver el video. Y adiós en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.